¡Bienvenidos a su nuevo programa Café con Gabo y Doble Choco! Hoy con nuestro amigo Gabo que aceptó la invitación por petición del grupo de San Matías queremos dinamizar un poquito más los programas y lo que pretendemos es traerles información de tendencias, de nuevos tips de cómo poder hacer mejor las cosas y poder unamizar ¿Se dice un aminizar? Sí, 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 sí De cómo poder sincronizar desde el mundo del emprendimiento, desde el mundo de San Matías empresarial, desde el mundo de emprendimiento también de Gabo y desde el mundo bíblico Entonces cómo poder sincronizar toda la información, no con el ánimo de generar polémicas ni disgustos no, sino de poder traerles semanalmente información de alto nivel que nos ayuda a despertar, que nos ayuda a tomar nuevas ideas, que nos ayuden en todo este camino largo de emprendimiento Correcto, bueno, soy Gabo Vargas y tengo un podcast Café con Gabo, el mejor café del mundo no es el colombiano Sí lo es Para mí es el colombiano, soy el colombiano y lo defiendo Es el que se toma entre amigos con un buen tema Mire, estamos contentos porque este podcast está uniendo ideas, estamos en un tiempo tan difícil, donde las personas se están peleando, se están discutiendo por temas que nos incumben a todos, la idea es que vamos a proyectar y poner sobre la mesa asuntos los cuales no son polémicas, no queremos forzar su fe, desde el punto de vista como pastor no queremos forzar su fe, pero sí queremos hablar de lo que, las tendencias del mundo y lo que está sucediendo actualmente y hacia dónde, con la ayuda de San Mateo Club, cómo podemos proyectar allá, así que bienvenidos a este podcast Lo que queremos es que ustedes no les cierren el ojo palazo, contar, o sea son cosas que vienen, que vamos avanzando y la verdad no las estamos disfrutando porque queremos traer cosas nuevas que impacten y que sea información que nutran y que nos ayuden a pasar ese día a día en un mejor nivel, recuerden que uno de los objetivos de nosotros es ayudarles a escalar al siguiente nivel, así que búsquenos en Apple, Spotify, estamos en todas las plataformas móviles y también en donde tus plataformas, en nuestra página web www.sanmatiasgroup.com y a través de todas nuestras redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y en YouTube recuerde suscribirte a nuestro canal de YouTube de San Matías Group San Matías Group Yere y a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Yerja, nos av seminarios 100om Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube San Matías Group.